Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas ¿Estamos siguiendo solo a Cristo? ¿O estamos siguiendo a la persona que me dijo que el tarot me va a guiar? ¿O no me puedo levantar en la mañana sin ver el horóscopo para ver si puedo salir o no salir? No, solo Cristo que me dijo yo soy el camino Soy la verdad y la vida Y nosotros decimos que creemos en el Señor Bueno, creámosle también como lo hemos visto Y hoy día en Gálatas Que nos está tirando todas las orejitas Y nos está mostrando el verdadero camino En Gálatas 5.16 nos dice Nuestra vocación, hermanos, es la libertad No hablo de esa libertad que encumbre los deseos de la carne Sino del amor por lo que nos hacemos esclavos unos de otros Palabra de Dios Nuestra vocación es la libertad El Señor para eso vino Vino a hacerme libre A librarme del pecado A librarme de la esclavitud de Satanás A eso vino No a condenarme No a que siga esclava Sino que sabe que soy esclava Sabe que estoy ahí Y vino a decirme Ven, doy la vida por ti Para que tú seas libre Para que tú te levantes ¿Cuántas veces? Siempre No importa cuántas veces nos caigamos, hermano Lo importante es las veces que nos levantamos Y tiene que ser siempre Siempre Aunque por ahí te digan No, si no tienes arreglo Sigue así Que se yo, ¿para qué? Siempre, hermano Ya Y en todo momento Desde cuando mi campanita de mi conciencia me dice Vamos Hay que cambiar Veíamos el otro día Ya Que cuando uno es joven ¿Qué? ¿Para qué vas? Es que estás por un camino que no corresponde No Sotranath te dice Si eres tan joven Te falta tanto ¿Para qué? Cuando seas viejito Ya Ahí cambia Y ahí te metes a esa religión Y ya Mientras tanto Sé libre Y uno dice Sí, mira Efectivamente La vida es para vivirla La vida es para estar Así que ¿Para qué? No voy a estar conmigo Y pasa el tiempo Llega viejito Si es que no puedo llegar a viejito Bueno Y su conciencia Por ahí le dice Es tiempo del cambio Mira la vida que has llevado Vamos Acércate más Señor ¿Y qué hace Satanás? Pero ¿Para qué? Si tú miras Has vivido toda la vida así Has sido feliz No has tenido problemas De repente Unas cositas así Pero ¿Para qué? Sigue así nomás ¿Y qué hacemos? Desgraciadamente Muchos piensan ¿Verdad? Sigo Porque no hay nadie al lado Que le haga ver Mira No es conveniente El Señor vino No importa la edad que tengamos Al buen ladrón ¿A dónde? En el minuto último ahí El Señor lo convierte Porque Él se refiere Estamos en este tiempo El Señor necesita estos mensajeros de paz y de amor hoy día Y esos mensajeros de paz y amor Para llevar esta confianza En la libertad Esta confianza En que el Señor vino a liberarnos del pecado Y dice ser esclavo uno del otro del amor Tenemos que mostrar ese amor Así que digámosle Señor Ayúdame A llenarme de tu amor Para poder ir a llevarlo A tantos, a tantos Que hoy lo necesitan Tú eres mi paz Tú eres mi Dios Si vas conmigo ¿De qué te entrieteo? Tú eres mi paz Tú eres mi Dios Y esta tormenta Tú vas a calmar Aunque arrecien los vientos Y se agiten las aguas Tú vas junto a mí En la barca Y si debo aprender A caminar sobre el agua Tu mano Tu mano Me sostendrá Me sostendrá Tú eres mi paz Tú eres mi Dios Si vas conmigo Si vas conmigo ¿De qué te entrieteo? Tú eres mi paz Tú eres mi Dios Y esta tormenta Tú vas a calmar Aunque arrecien los vientos Y se agiten las aguas Tú vas junto a mí En la barca Y si debo aprender Y si debo aprender A caminar Sobre el agua Tu mano Tu mano Me sostendrá Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios